Mis estimados amigos de Estamos Aquí.mx, soy el biólogo Jorge Malpica, reportado para usted desde las ciénagas de Chuburná, aquí en el norte del estado de Yucatán. Y explorando en este ecotono en el cual tenemos elementos de la selva baja, subcaducifolia, pero también ya elementos de la ciénaga, es decir, algunas plantas características de los pantanos. Ahí está mi cámara. He encontrado una huella que no había registrado para ustedes y se encuentra en este lugar. Veámosla por favor. A ver si la alcanzan ustedes a ver sin que se la señale. Aquí está. Veámosla ustedes por favor. Se ven claramente uno, dos, tres dedos alargados y el tamaño de la pata un poquito más grande que mi dedo. Veámosla por favor. Uno, dos, tres dedos. Y está registrada aquí en este suelo, que es muy suave. Veámosla por lo que me dice más o menos también el peso del animal. Aquí tenemos otra huella pequeña. Lo que estamos viendo aquí es el rastro de un cerete o huaqueque dasiprocta, género dasiprocta, que es uno de los roedores más grandes del mundo. Este es el segundo roedor más grande aquí en México. Estos roedores son muy interesantes. Obviamente son herbívoros, comen plantas, comen semillas y son bastante comunes en ciertos lugares. En este lugar yo no había visto estas huellas, pero indudablemente ellos se encuentran aquí. Ellos forman parte de las cadenas alimenticias porque son herbívoros y por lo tanto forman parte de la base. Y son presa de carnívoros medianos, carnívoros grandes como el puma, como el jaguar, pero también de ocelotes, de coyotes, etc. A su vez, ellas comen plantas, por lo cual se encuentran en la base de la cadena alimenticia. Para el humano, el humano también los consume, ya que en ocasiones son muy buena carne de monte y son altamente apreciados por ella. Así es que, mis estimados amigos de EstamosAquí.mx Soy el vielo Jorge Malpica, reportado para ustedes desde el norte de Yucatán, aquí en Chuburna. Espero que les haya gustado el reporte y como siempre, seguimos informando. A continuación, les dejo un detalle de la huella y este es el animal del cual estamos hablando, el cerete Daciprocta puntata, reportado aquí en Chuburna. Chuburna.